Hola a todos, qué importante es a los niños desde bien pequeñitos enseñarles ciertos valores que se están perdiendo en la sociedad y ciertas situaciones que se le pueden dar. Los niños son pequeños pero no son tontos, son auténticas esponjas y lo que se les enseña en un momento determinado siendo bien pequeñitos, luego les perdurará casi de por vida. Es básico hacerlo desde bien pequeñito. Esto, esto que tenéis aquí, lo he encontrado en redes, en redes sociales y es genial. El niño que está aprendiendo debe ser muy pequeñito, incluso está aprendiendo a leer y es una guía que sirve, primero, para pasar tiempo con el niño y segundo, para enseñarle ciertas cosas, además de una forma divertida. Hacerlo con juegos, hacerlo con canciones es genial y fundamental y enseñándole estas situaciones te puede librar de bastantes cosas. Daros cuenta que tú eres el custodio del niño. Cuando eres bien pequeñito, estás en casa, estás cuidando de él para que no le pase nada. Pero es que tienes que tener en cuenta que al que le puede pasar algo es a ti. Te caes, te quedas inconsciente, algo con el corazón, cualquier tipo de enfermedad que puedas tener. Y el niño debe saber cómo reaccionar por dos cosas, para intentar solventar esa situación y segundo, para que no le pase nada a él. Se ha quedado sin su custodio y saber qué tiene que hacer. Entonces, mediante simples juegos, simples canciones, el niño va a saber rápidamente coger un teléfono, decir, llamar a ese vecino que siempre está, cualquier plan de seguridad que tú le estés enseñando. Dos cosas, vas a pasar tiempo con él que lo va a agradecer seguro y va a aprender ciertas cosas que le van a valer de por vida. Luego, según vaya creciendo, RCPs, torniquetes, etc. Cosas que le van a valer de por vida. Y así podrás llegar a esta situación que te pongo aquí. ¿Qué es tu nombre, sweetheart? Mi nombre es Zac. Ok, hello Zac. ¿Cómo old are you? I'm three years old. You're three, ok. ¿Es daddy breathing? Daddy's laughing, he's sleeping, pero no he's not snoring now. No? Alright. ¿Undo si daddy's been un bueno? Daddy has had his feet. ¿He has what, sorry? He doesn't like flowers. He doesn't like flowers. Why doesn't your daddy like flowers? Because it's a booze, booze. Bees? Is your daddy allergic to bees? Has he been stung? Daddy's allergic to bees. Ok, ok. He's a honey fever. He's a honey fever. Ok, do you know what to do when your dad has been stung by a bee? Daddy showed me. He showed you. Look at me, girl. Ok, good, good. I'm sad. It's ok, Zac. You've been a really brave boy so far. I need you to get daddy that needle and it will make him feel better. Can you do that for me? Zac? Daddy's awake. Daddy's awake. That's good to hear. Zac, can you hear me? He's awake. Scared is what you're getting his foods right away. Let me know. Be full. God You're an important person for me.